la que ha causado la salida o supuesta o virtual o real, no lo sé, salida de Lorenzo Méndez, vocalista de la original banda El Limón. Ayer el 9 de la Chiquis Rivera junto con sus abogados ofreció una conferencia de prensa para aclarar a su situación porque él hasta el 31 de diciembre va a seguir cantando quieran o no quieran. Ándale. Gran controversia ha generado la separación de los integrantes de la original banda El Limón, pues el pasado 15 de septiembre durante su presentación en Naucalpan, Estado de México, la agrupación llegó incompleta. A raíz de esta polémica, Lorenzo Méndez y Gerardo Sánchez, vocalistas de la banda, dieron una conferencia de prensa en la que explicaron lo sucedido el pasado día de la independencia. El hecho de la separación ha generado confusión entre los fanáticos, ya que los nietos de Salvador Lizárraga, también integrantes de la agrupación, decidieron formar una danda utilizando el mismo nombre. Sin embargo, Luz Record, empresa representante de la original, aseguró tener la licencia para seguir ocupando el nombre por tiempo indefinido. Los nietos de Don Salvador, ellos son los titulares de la marca y ellos dieron la licencia legalmente a Luz Record que ya vieron ahí. Aseveraron que lo que resta de las presentaciones del año 2018 serán ellos quienes las realicen, pues los contratos con los empresarios los tiene la disquera. Y lo que han pedido es que estén Lorenzo Méndez y Gerardo Sánchez, vocalistas de la original. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar a cumplir compromisos de aquí el 31 de diciembre, porque si no cumplen Luz Record, que no es un compromiso con los empresarios, pues imagínense lo que le viene a Luz Record. El 31 de diciembre terminará el contrato apalabrado al que llegaron la original Banda Limón con Luz Record. Y ahí el nombre de la agrupación podrá pasar a los nietos de Don Salvador Lizárraga. Si algo tiene el señor José Quiroz es que va a cumplir el 31 de diciembre. Jamás sería capaz de quedarse con esa marca, es de los nietos de Don Salvador y de Salvador Lizárraga. Durante la conferencia, Lorenzo y Luz Record dieron a conocer que a partir de enero del 2019, cuando termine dicho acuerdo, la agrupación tomará un nuevo rumbo de la mano del novio de Chiquis Rivera. En enero, las caras que ves aquí con nosotros, que estamos aquí, se vienen a este gran proyecto de desvergación. Mira nomás, el hecho de que les hereden... Digo, no lo sé, no podemos hablar a priori, ¿qué tal como la secundaria? A priori y a posteriori. El método científico. No podemos hablar a la distancia porque no sabes qué pueda pasar, pero me parece muy lógico que los nietos del señor Estelizárraga, el dueño de esta banda, tomen la decisión que voy a hacer yo lo mío y voy a meter mis vocalistas y demás y se va a quedar con el nombre. Yo creo que es muy complicado. Hacer una banda con un nombre, con unos vocalistas identificados, lleva mucho tiempo. Yo creo que aquí van a perder tanto Lorenzo, como Gerardo, como la banda. Sí, claro, totalmente. Sí, porque llevan muchos años de estar consolidados con esas personalidades. Exactamente. Pero bueno. Ahora que se van a presentar esto, los ex-banda El Limón. Pues no, los exprimidos se van a llamar entonces.